Nintendo ya se cargó el Yuzu, el Suyu, y ahora mató a Ryungens. Así que se podrá seguir emulando la Nintendo Switch en tu PC, qué emuladores siguen activos y cuáles deberíamos desinstalar de manera permanente y urgente. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Tristemente ya me tocó documentar cómo el Yuzu cerró, cómo el Suyu cerró, y ahora el Ryungens que también ha muerto. Pero lo más importante no es que haya muerto, que también, sino que los emuladores sigan funcionando. Si yo ahora mismo hablo de mi Ryungens, me sale un mensaje que efectivamente me dice que ha ocurrido un error. Este mensaje lo que quiere decir es que nuestro queridísimo Ryungens más nunca se va a actualizar. Así que los juegos nuevos que van a salir, como el Super Mario Party, que va a salir pronto, no sabemos si van a funcionar. Pero para eso existen los clones. Los emuladores que hemos usado, el Yuzu y el Ryungens, son de código abierto, gente. Por lo cual todo el mundo puede usar su código y crear una copia. Ahora que cerraron, eso es lo que todo el mundo hace. Así que a través de ellos podemos mantenerlo. En el caso de Yuzu, salieron varios clones como el Sudachi y el Suyu, que ya dijimos que está muerto, aunque lo pueden seguir descargando. Pero el Sudachi sigue en pie. De hecho, aquí tengo el Twitter del creador del Sudachi. Y primero nos dice que ojalá no salgan tantas copias de Ryungens ahora que cerró, porque ya saben que han salido muchas que no han servido para nada del emulador Yuzu, sobre todo en Android, que sale un nuevo Yuzu cada cinco días. Pero el señor por acá le preguntaron si el Sudachi iba a continuar. Y su respuesta fue que efectivamente, que iba a trabajar en tres proyectos a partir de ahora, porque también tiene emuladores para iPhone. Pero Sudachi sigue, gente. Sudachi vive, la lucha sigue, gente. Y ahora con respecto a Ryungens, la gente no se demora absolutamente nada. Ya existe la copia del Ryungens, o el clon de Ryungens, que se llama Kaijinis. Que por cierto, eligieron un muy mal nombre. Si tú buscas Kaijinis en Google, lo único que te aparece son viejas encueras. Así que tengan cuidado con lo que van a buscar. Aquí tenemos el GitHub de este nuevo emulador. Y vamos a ver qué ha cambiado hasta la fecha. ¿Te gustó el dato? Ah, me parecía muy importante dar ese dato curioso. Me parecía muy, muy importante. Si nos vamos a los cambios que ya realizó el Kaijinis, para saber en qué están trabajando. Lo primero que hicieron, evidentemente, fue cambiar todos los nombres de Ryungens a Kaijinis. Cambio sencillo. Y lo segundo que hicieron, que es súper importante, fue modificar las opciones de donación. Pasándolo ahora al Patreon de la gente que está trabajando para Kaijinis. Entonces, que un proyecto inicie antes de actualizar el emulador para cualquier cosa. Antes de presentarlo siquiera. Antes de escribir cualquier línea de código que no sea, cambiar el nombre. Poniendo su enlace de donación, ya es mala espina. Está bien que pidan donaciones, evidentemente, la gente no vive del aire. Y la emulación requiere dinero. Pero, bueno, no es la mejor forma. Súper importantes las modificaciones, como dice el chat. Tan importantes esas modificaciones no eran. Ahora, ¿quiénes están trabajando en este nuevo emulador de Ryungens? La gente que está trabajando en esta nueva versión de Ryungens, o este clon de Ryungens, es la misma gente que trabajaba en Suyu. Que el Suyu todavía se puede seguir descargando. Pero el Suyu se quedó pausado en su versión 0.3. Que esta fue una cagada, la verdad. Quédense con la 2. Y de ahí no se ha actualizado más. ¿Por qué? Porque esta gente se peleó. Los desarrolladores de Suyu se pelearon con los desarrolladores de Suyu. Marito Suyu, arruinaron el Suyu. Porque decían que unos trabajaban y otros no. Que unos hacían y otros no. Entonces se pelearon y se dividieron. Unos se quedaron con Suyu, pero ya no la actualizan. Porque básicamente se fueron los que sí desarrollaban. Los que sí escribían código. Que tampoco es que hayan cambiado muchas cosas. Solo sacaron cosas que en el Yuzu existían, pero que no habían sido lanzadas. Y esa gente que se fue, es la que está lanzando este nuevo emulador. De hecho, este mensaje que ponía aquí el creador de Sudachi. Viene con relación a este nuevo emulador. O hablando de este nuevo clon de Ryungens. Y es que, bueno, el creador de Sudachi suele tirar mucho beef cuando algo no le gusta. Y efectivamente este proyecto empieza con el pie izquierdo. Porque pues, que la primera modificación sea. Este es mi enlace de donación. Pues, un poco feo. Por lo menos, presenta algún cambio. Que la comunidad vea que tu emulador es útil. Y pues ahí sí pides donaciones. Pero bueno, este es el primer clon que tenemos. Van a empezar a salir a partir de ahora un montón de clones de Ryungens. Tengan cuidado con lo que descargan. Busquen información sobre eso. Yo intentaré hacer videos sobre las cosas que sean importantes. Pero si algo no lo he nombrado, seguramente es porque no es relevante. O no hay ningún cambio. Esperemos que con estos clones de Ryungens, los nuevos juegos que salgan, sí funcionen. Porque hasta la fecha, ningún emulador que ha sido clon de nada, ha hecho alguna mejora para que juegos nuevos o juegos que no funcionaran, ahora pasen a funcionar. Las soluciones que ha aplicado el señor de Sudachi para que juegos nuevos, como el nuevo Zelda, o el juego de Super Mario, o el de la puerta milenaria. Fueron soluciones que hicieron los de Ryungens y que como es de código abierto, estas personas aplicaron ese mismo código. Ahora que no existe Ryungens, hay que esperar para ver si vamos a poder jugar los juegos nuevos. Si el creador de Sudachi va a aplicar soluciones. Si estos de Suyu, que ahora están trabajando en este nuevo Ryungens con nombre porno raro, van a aplicar soluciones. O simplemente cambiaron el color del logo y el nombre y listo. Pero entonces, ¿cuál de todos los emuladores sigue en pie y pueden seguir funcionando? Pues la verdad es que todos ustedes, como ya vieron, pueden seguir descargando el Suyu, pueden seguir descargando Ryungens. Que si no saben cómo les dejo este video por acá, para que sepan cómo seguir descargando el Ryungens. Y de hecho, también pueden seguir descargando el Jusu, que también les dejé un video de cómo seguir descargando. Pero el único emulador que sabemos hasta ahora, que se va a seguir actualizando, es el Sudachi. Y el único que sí ha implementado mejoras. No las grandes mejoras, pero muchas mejoras. Como consumir menos RAM, o solución para algunos juegos, así sea con código de otra persona. Pero bueno, soluciones aplicadas. También está el emulador Torsu, que es el emulador de la Deep Web. Pero bueno, ya hablé de él en un video aparte. Y bueno, es complicado. Y sobre el online de los emuladores. Ahora mismo, tenemos a Jusu y sus clones con online. Y tenemos al Ryungens. Pero los señores de Ryungens ya han manifestado que el online que existía hasta ahora, está activo. Pero cuando termine este mes, va a morir. Entonces, nos vamos a quedar sin online. Todo el mundo debe trasladarse seguramente al de Jusu o sus clones. Que ya les mostré cómo activarlos, se los voy a dejar en la descripción. Ahora, ¿cuál de estos emuladores funciona mejor? ¿Cuál da más FPS? ¿Cuál tiene menos boots? ¿Y en cuál el online sí funciona? Eso lo respondí en este video de acá. Ve a verlo, porque está bastante bueno. Eso lo hicimos en directo. Así que suscríbete, para que no te pierdas ningún video ni ningún directo. Que hacemos directo todos los domingos. Los quiero mucho. Bye.